bueno mi gente una vez más estamos aquí en el lugar en puestos escondidos pero esta vez estamos con mi compadre la leyenda fraternal es un hombre títico lea gonzález capo y se va a casar hoy y vamos en este lugar a tener un pequeño evento este es el lugar del hotel cayacoa un lugar muy precioso por eso elegimos este lugar la novia le gusta la playa y esas cosas ya pueden ver que tenemos la playa por ahí atrás entonces estaremos reubicando de una decoración con mimbre los que llaman por ahí bambú así que ya lo que sabe esperemos a palante más información y más pistas que le daremos poniendo en nuestro canal de youtube más adelante bien gente ya estamos progresando en lo que es la decoración es el alto que estamos poniendo para montar la decoración ya casi viene la decoradora esto es puestos escondidos para turismo y belleza rd ya saben ahora me voy a buscar la decoradora para que continúe con el proceso de boda bueno mi gente ya estamos próximo a darle comienzo a la celebración de 2015 gravitational la celebración de Bogotá Elías, ¿quiere prometer delante de Dios y de esto nuevamente para ella mientras ella viva? Diga lo duro, que escuche. Isabel, ¿quiere prometer delante de Dios y de estos destinos así como lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar a este gran hombre, a Elías, mi apoyo por tu legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio? Si. Que este anillo, que este anillo, ser símbolo, ser símbolo, puro e inmutable de vuestro amor. Amor. El señal de vuestro Dios, que vivan en armonía, que sean bendecidos y prosperados en todo el sentido de la palabra. Derogamos Dios Todopoderoso que sea salvador y guía a lo que Dios ha unido. Pueden abrir sus ojos. A lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por cuanto Elías y Isabel han conseguido. Música